Familia, ¿cómo están? Aquí de nuevo en las grabaciones de La Doña. Les cuento lo que hemos hecho hoy, que ha sido un día muy, muy, muy divertido, un llamado muy largo. Aquí llevamos desde muy temprano y hoy ha sido uno de esos maravillosos días porque Braulio le ha tocado torturar. ¿Dónde quieres empezar? ¿Por qué no hay quien te salve? No sé, que coopere si me digas el nombre de los ponkis. ¡Cállate ya! Y ha torturado en la mañana, ha torturado en la tarde y está torturando en la noche. Y eso pues, para un actor es maravilloso. Venga, venga. Le voy a arrancar. Le voy a uno de los ponkis. Graba. Hemos tenido secuencias con el personaje de Miguel Preciado. Altagracia y Braulio. Las balas se pueden sacar del cuerpo. El daño que me hiciste tú y esos cerdos. Ya, ya, no te quejes tanto. Hemos estado pues queriendo sacar la información sobre todos los monkis, sobre el resto de los monkis que fueron los que violaron a Altagracia cuando estaba jovencita en Veracruz. Era casi una niña y eso a ti no te importó. Ok, casi queda señores. Casi, casi acabamos otro día más de grabaciones en La Doña. Feliz de estar en este proyecto con este personaje tan padre y con esta historia que les va a encantar. Así que ya saben, no se pierda La Doña por Telemundo. Besos. Tiene los nombres, tiene los nombres. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, porque no se pierda la información delus perfecto. Es algo que realmente realmente piensan donateos al final de play, Me dice acá. Hoy se han 2003 acuesto. Gracias.